Estaba bien. A mí no me ha llegado todavía. No, no, porque hubo quejas. Perdón, ya sé que me estoy... Ah, te hicieron un planteado de mate. Sí, no, pero después la voy a atender. Es el famoso Tomasol. Después la vas a atender a Flor. Me quejé con su mujer. Sí, sí. No, lo peor es la respuesta de mi mujer. ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? Sí, son asquerosos sus mates. No, esa fue la respuesta de Nabi. Y cuando le dijo... Y le dije así. Me le dijo, no, pégale vos. Le dijo, ya la autochicó a violencia. Es que yo le dije... Nabi no solo es un sargentes, sino que delega. Sí, sí. Es que yo le dije, somos como hermanitos. ¿Viste? No peleábamos. Es que yo me dice, pégale. Pégale. Bien hecho. Bueno, tenemos que hablar de un tema muy importante. Ay, qué sargentes. Que Juan y te digo, y Nabi son expertos. Viste el tema de la organización, esto de tener el placar un poco desastroso o ordenado. La ropa, la ropa de verano y la ropa de invierno. La guardo todo junta. La silla, la silla que tenemos en cuarto. Toma vida propia. Los tuppers. Bueno, todo eso, chicas y chicos, ay, miren lo que es el cuarto de Juan y... Mirá lo que es eso. Qué mal nos dejó. No, lo mal que nos dejó. Pregúntale la jerga. Bueno, de todo esto, lo vamos a hablar, lo vamos a consultar a la mismísima Coty, linda, que ya está con nosotros. Bienvenida, Coty. Expertos en la organización, ¿cómo va? Gracias, Karen. Ay, yo también, que me divierto tanto. Bueno, ¿cómo vinimos con el tema de la organización? Porque es un temón. Temón, siempre. ¿Uno nace ordenado o se puede hacer ordenado? Las dos cosas. Ay, me sirven. Hay una foto de esperanza. De un consuelo. Ay, por Dios, es un desastre. Sí, después le podés preguntar a mi marido. ¿Vos siempre fuiste ordenado o te fuiste curtiendo con el tiempo? No, siempre fui ordenado. Y bueno, sí, claro. Pero bueno, he ido mejorando. Y además es cierto... Más ordenado. Imagínate, se ha ido perfeccionando con el tiempo. Ya. O sea, maricondodes. Pero además, Coty, es cierto que cuando uno ordina el cuarto, por ejemplo, yo los domingos, si estoy un poco ansiosa o me siento rara, digo, voy a ordenar mi cuarto y después es como que me siento un poco mejor. Sí, totalmente. O cuando cambiás la ropa de verano a invierno y decís, bueno, no sé, estas tres pilas las voy a donar. También te sentís bien. Totalmente. ¿Tiene que ver un poco el orden con la paz mental o con la sensación de tranquilidad que podemos tener? Tiene que ver porque el ruido visual y todo este desorden que está dando vueltas en cualquier lugar de nuestra casa hace que nos estresemos porque nuestro cerebro está recibiendo información todo el tiempo de un montón de cosas. Claro, mucha información visual. Sí, visual y todo. O sea, si vos todo el tiempo tenés que estar luchando en tu casa para encontrar algo o correr todo para cocinar o correr todo para comer en la mesa o vamos a la escuela y no sabes dónde están. Eso es una carga mental constante que hace que vos estés estresado. O aparte, cada vez que pasás por ahí decís, ah, ya voy a ordenar esa vez. Ah, olvidate. Siempre es muy pendiente. Entonces vos sumale a todo lo que vivimos en Argentina, que estamos nerviosos por la Copa América, que tenemos que salir corriendo al colegio y llegar temprano, que hay que cocinar, que hay que comer saludable. Además, todo eso lo tenés en casa sin resolver. No se puede vivir. Yo estoy tranquilo. Yo sé dónde están mis cosas. Mirá. Vos sabés que están y cinco minutos antes porque sabés dónde están. Las veces que uno se entiende en su propio lío es una farsa. No, eso es falso. No sé lo que digas. ¿Vos sabés dónde están? Ah, porque vos sos muy ordenada. Yo sé dónde están mis cosas. Yo sé lo que tengo, lo que no tengo y dónde están mis cosas. Esa foto que salió de la tuya. Poné el placar, por favor. A ver, ponchale. Mirá lo que es eso. Esos son bufandas. Yo colecciono bufandas de equipo de fútbol. Ay, amo. Son bufandas. Están ordenadas por país y todo. Ay, el mapamú. Eso es un estante. Eso es un estante arriba. Y los tenés así porque te gusta verlos. Claro, no, porque no mentes. Son un montón. No, no, porque a lo mejor en una cajita los podrías poner todos así. Sí, pero... Pero si te gusta verlos, sabés válido. Lo veo así, abro y los veo. Pero al siento que en este vídeo. Mirá lo que es eso. Después tengo, por ejemplo, por marca. Pero dejame preguntarte algo. Las remeras. ¿Esa es toda tu ropa? Toda mi ropa. Porque a mí también lo que me pasa es que quizás acumulo mucha ropa. Sí, bueno. Yo libero. Ese es otro temita. Pero Koti ha traído tips para que no nos pase eso. Es un tema porque eso, la mayoría de las veces cuando hay mucho desorden es porque tenemos mucho más de lo que el espacio puede contener. Hay que soltar también. Entonces hay que ir también. Haciendo depuración constante. Porque la famosa frase de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar que me encanta. Me robó. No se aplica si no tenés lugar para todas las cosas que tenés. Hay dos cosas. Una, tenés un espacio que es el que tenemos que hay que quererlo y aceptarlo y agradecerlo y no pensar nada que me voy a comprar otro placar y que mi placar es viejo que mi vestido no sé qué. Es el que hay. Es la realidad que tenemos. De entrada, seguramente tenemos más de lo que deberíamos. Hacer del descarte y la depuración algo constante. Y el tema del placar, bueno, si está muy lleno es difícil que cada cosa tenga su lugar. Pero después en toda la casa es más aplicable. A mí me pasa cada vez que ordeno, dono. Perfecto. Y me pongo plazo. Por ejemplo, esta remera no me la pongo hace dos años. Listo. No me la voy a volver a poner. Ay, sos muy aplicado. Pero entonces me entra siempre en lo mismo. O sea, ese es mi espacio. Bueno, pero esos son hábitos. Es un hábito que vos tenés. Es un ejercicio mental que vos ya has adquirido que para vos o para mí es súper fluido, súper fácil. Exacto. Para una persona que no lo ha hecho, tiene que empezar a decir, bueno, voy a hacer estos dos, estos. Cada vez que haya algo que no me gusta que ya sé no me la voy a poner, listo, lo pongo ahí. Ese es un hábito. Porque también está esto de que, ah, esto no me entra, pero ya me va a entrar. Sí, yo redigo eso. Quizás lo hice ahora cuando ordené. Porque quizás no me entra alguna cosita, pero tiempo al tiempo. Acabas de ser mamá, ahí es otra cosa. ¿Entienden? Yo pienso. ¿Entienden lo que le pasa? La niña va a tener 16 y vas a ir igual. Y yo voy a seguir. Bueno, la otra que dicen, che, esto para mí se va a usar, esto vas a tener 16. Esto vuelve. Bueno, se lo compraron después. Bueno, ahí les digo que, claro, eso es muy de las fallonistas que les gusta mucho la ropa y dicen, no, porque esto es un clásico. Y yo les digo que a las que les gusta mucho la ropa después va a salir con una hebillita y vas a querer eso. Bueno, tenemos una fotito. A ver, a ver, para poder hacer un ejercicio que nos trajo Coti, a ver. Tenemos esta foto, ¿qué sentimos con esta foto? Yo he identificado. ¿Qué querés que te diga? Yo he ordenado. Para mí está perfecto. Eso está muy ordenado y muy lindo. Para mí está ordenado. Y arriba entran algunas que otras cositas más. Yo quiero que piensen qué sentirían si entran en un lugar así. Ah, estrés. Estrés. Venga el Juan y se pone nervioso. Está un poco. A mí hace poco me pasó que ordené mi placar y fue mi sobrina a mi casa a buscar unas cosas y me dice mi sobrina tiene ocho años y cuando entró me dice está un poco desordenado. Y vos lo acabas. La honestidad, la sinceridad de una niña yo casi me duro porque para mí estaba ordenado. Claro, tengo el parámetro como la mona. A ver, veamos el después. A ver cómo sería ordenado eso. Ah, quién pudiera. Esa sensación de tranquilidad, paz mental. Paz mental nos enseñó Juan. ¿Es el mismo placar? Es el mismo placar. No se puede creer. ¿En serio? Es el mismo placar. Sí, de todas maneras es otra toma del placar, es la parte del fondo, la anterior a más del medio. ¿Es la misma cantidad de ropa y en el mismo lugar? No, no es la misma cantidad. ok. En esa casa sacamos fácilmente unas cuatro valijas de 23 kilos. ¿Qué? No, no, sí, no. Dios mío. ¿Para qué tanto? Tres ponele. ¿Para qué tanto? A ver, ay, Dios mío. Sí, eso me genera un poco más de... Viste que siempre hay una habitación que guardas todo. Siempre hay un lugar del que guardas todo. Exacto, el guarda tuti. A mí me encantan los españoles le dicen trastero. Y trastero, sí. El trastero. Nosotros lo decimos juntamugre. Y el tender, la habitación del nuevo. Ya después. No, pero eso es de Pinter. Es una habitación nueva. ¿Viste? Es que tenés que tirar cosas. Donar, perdón, no tirar lo que está roto, pero tenés que donar porque ahí hay mil cosas menos de las que había. yo quiero, lo que queríamos hacer el ejercicio era justamente esto, hablar de que las vías organizadas, sí, o bueno, en el caso como Vía Juani o como intentamos muchos, nos da paz mental y nos da una tranquilidad, nos da una sensación de que está solucionado, de que tengo esto bajo control y cuando sentimos que un espacio está bajo control nos disminuye la ansiedad. Claro. Ni hablar de que incrementa la productividad, de que nos deja tiempo para dedicarnos a lo que nos gusta, a estar con la nena, a tomarme un mate, a juntarme con amigos y no tener esa cosa siempre pendiente acá que me rumea. Y además, ¿sabes qué, Coti? Te da conciencia de qué es lo que tenés. Porque a veces pasa que, por ejemplo, todavía no haces el cambio de la ropa de verano, invierno o viceversa. Y decís, ay, me quiero comprar un pantalón Animal Print y a lo mejor tenías dos, pero no te acordabas. Y no, de un año al otro menos. Tal cual. Y no solo con la ropa, también con los accesorios. No, con todo. Con la comida, con los productos de limpieza. Todo, todo, todo. Yo he tirado, chicos, yo he tirado jabón de la ropa vencido. Pero marrón. Claro, ¿no? Vos imagínate los años que se va a suar. Claro, increíble. Con lo que sale el Ariel. Ay. No, no, es el hermano de Coti y Ariel. Bueno, Coti, si acaso algunas personas nos están viendo y dicen, ay, yo quiero arrancar, pero la verdad que es re difícil. ¿Hay algún consejo, algún tip que vos digas, bueno, empezá por esto y después de a poquito vas avanzando? Sí, sí, tres cosas. A ver. Vamos la primera. A ver, chicos. Ay, qué aplicado. No, mirá lo que es esto. Ay, placa, chicos. Me traen dos veces más, mirá, y le saco lugar a la casa. No, mirá. Primero no compren. No compren si no es necesario. No compren si no saben dónde lo van a poner. Vieron cuando dicen, ay, esto quedaría divino en casa, pero dónde lo pongo después veo. No, error. Primera alarma. Y no compren si está de oferta, si hay dos por uno. Sí, pero solo por eso. Vos sos grandita y si es algo bueno bonito o barato. Yo tengo una sección de marketing, de la oferta y todo, me venís a tirar todo. Y bueno, pero está bien. Dios mío. Porque el otro estaba al 50%. Algaraje el otro. Mirá, yo tengo una frase a propósito de esto que la aplico en mi vida con mis cosas. Yo tengo poco y bueno y no mucho y malo. Yo tengo poco y bueno. No, chicos. Este chico, yo tengo poco y bueno. Yo tengo otro que es nada de mucho. Me lo voy a hacer ahora trabajando en mí. Llévatelo. En ropa. Te lo regalamos. En ropa, en accesorios, en lo mío. En calzado. En esposa, en esposa. No, en esposa una. Y una y buena. Una y buena. Una y la mejor. Pero poco y bueno, no mucho y malo. Totalmente. Bueno, y eso hace también a Yu un poco o va hacia el tema de la sustentabilidad. Porque ahora está muy de moda la fast fashion, que son todas cosas que son muy baratas, pero son de muy mala calidad, entonces duran muy poco. Y les cuento que la industria textil es una de las más contaminantes del mundo. Ni hablar. Ahí está. Entonces, excelente conmigo. Conti, yo tengo otro lema. Es un poco eco-friendly, tenés el buen. Sí, todo, todo. Pero puedo comprar mucho de moda circular. Claro. Bueno, bien. Sí, sí, sí. Eso también. Eso está bueno. Lo que necesitamos. Está bien. Tenemos más tipos. Vamos a otra plaquita. Si ya empezamos bien y ya nos estamos filtrando al comprar, entonces, bien, no posterguemos decisiones. ¿Sí? Porque el desorden también tiene otra razón y es que postergamos. Entonces, si no sirve, se tira. Si no me gusta, lo cambio, si es un regalo, lo dono, lo vendo. Si no lo voy a usar más, lo mismo. Lo regalo, lo vendo, etcétera. No posterguen. ¿Saben la cantidad de cosas que encuentro arriba de los placares? Tipo, los revolean así y después veo. El después veo. Procrastinar, yo lo reago. Sí, sí, sí. Es el mal. Bueno, una de las grandes causas del desorden es, no sé si la procrastinación, digamos, en todo lo que significa la palabra, aplica eso, pero postergamos. Ya veo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo dejo acá. Después no lo es más. Enseguida lo reno y como que es enseguida, viste, no llego nunca. Tíralo ahora. La otra que me pasa también es que por ahí tengo las bolsas de ropa que voy a donar y las dejo en el auto. Perfecto. Y está en el auto un año porque nunca las dejo. Tienes que llevar. Y claro, señora, o sea, bueno, pero escúchame, vos usas Google Calendar, Task y esas cosas, la vas a usar porque tenés un montón de cosas en tu trabajo. Bueno, entonces vos, una vez que pones las cosas en el auto, si es que las pones, decís, bueno, a ver qué día esta semana me queda de pasada. Y tengo que hacer porque ese día pones la alarmita. Bien, bueno, de hecho acá en la puerta del canal se puede donar de Fundación Grupo América. Y mira, baja. Bueno, entonces vos se bajas a las 6, te pones 6, 5.50, te suena la alarma. Sí, yo el otro día le di a Navi una bolsa mía para donar acá en el canal, pero es así, o sea, ¿Por qué no trajiste vos? ¿Qué? ¿Por qué no trajiste la manda? No, porque venía antes. Perfecto. Entonces lo trajo hecho. Agéndenla y siempre pónganlo en un lugar que les moleste a la vista. Que hay que, perfecto. O sea, que pasan, van, vienen, pasan. Yo me termino acostumbrando igual. Lo esquiva. Lo esquiva. Es como una semana. Es como que es una semana. Mi mente ya no lo ve, ¿viste? Y digo, voy a esquivar esta bolsa gigante. Yo soy un desastre. Bueno, después del bloque hablamos. Sí, después te voy a pedir la última plaquita. Tan aplicada. La última es sobre hábitos. Entonces, si ya estás evitando comprar y si ya estás evitando evitando postergar decisiones, entonces lo que dijo Juani. No, vos lo dijiste, cara. Está bien que Juani es tu favorito de repente porque ahora es el mejor alumno. Claro, dije ya. El alumno ha aplicado. Es que es nueva, escoba nueva. Siempre va a revivir y después de a poquito se verán las... No, 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 oiga. Después va sacando las uñas. De a poquito, tremendo, tremendo. Bueno, un lugar para cada cosa. Quiero hacer ahí un stop porque me pasa que encuentro el mismo objeto en varios lugares en las casas. Entonces, eso hace que, bueno, es susceptible de dejarlo en varios lugares y entonces después ninguna cosa tiene lugar. Claro, no tiene que haber lugares como Dines, tiene que haber un lugar específico. Hay un lugar para... Salvo que me digas, no sé, tengo toallas en los dos baños. Bueno, sí, obviamente, en los baños pongo toallas. Pero, un lugar para cada cosa, un lugar para los enchufes, un lugar para los cables, un lugar para las cosas del colegio. ¿Vos sabés, Coty, que nosotros, sobre todo Orne, siempre lo menciona y bueno, coincido plenamente que, bueno, Orne es una chica muy buena que la adoramos. Sí, Orne, te mandamos un besito. Y, sí, a tu lugar, estoy cuidando siempre que... Bueno, el tema de las medias, ¿viste qué? Ah, sí. Se nos pierden, uno tira dos medias al lavarropas y después aparece una. ¿Vos sos la que tiene la bolsa de las medias? Y sí, y después guardo las medias porque después está huérfana, pero ya va a aparecer el hermanito y nunca aparece. Bueno, le damos un... Un fin. Un fin. Bueno, pero ¿a dónde se fueron? No. Bueno, hay una teoría. A ver, a ver, que los lavarropas, los lavarropas, cuando se empiezan a poner viejitos, la goma del fuelle que sella para que no pierda agua, se estira un poquito. Entonces, se empieza a ir entre el tambor y la caja de lavarropas. Chico, pero yo te digo que tengo una fábrica de medias y saco ese fuelle. Hay que sacar el... Hay una teoría, es una teoría. Yo no lo he comprobado en Carmen. Bueno, pero no sirve, no sirve. Coti, muchísimas gracias como siempre. Sos una genia. Bravo, Coti, genia. No, 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 Y vos, Juan, dale unas clases a Coti porque vos las tenés con la gente. Me lo llevo, me lo llevo, que me acompañen. Vos no tenés conseguir los clientes varones. Vamos y vamos. ¿Quieres los clientes varones? Vamos y vamos. Acá se ha quedado. Acá se ha quedado. Después de ahí, después hablamos. Podemos ir. Qué importante, Coti, que es también el orden de la cocina, ¿no? Ah, Ah, ¡Gracias!